Casi 16 horas al día gasta Sorines Mena en las labores del hogar. Este día, con el objetivo de que más personas reconozcan la labor de las mujeres en el hogar, decidió vestirse de violeta y salir a las calles. El espacio íntimo puede ser considerado el espacio de mayor violencia y sobre todo, que lo hay que decir, es donde más se silencian las violencias en Colombia. Y un hecho que Colombia tiene que nombrar hoy es el número de feminicidios en aumento. Una fecha para conmemorar y no celebrar, para recordar que son las mujeres quienes tienen que reclamar sus propios derechos. ¡Gracias!